2019, un año de victoria, un año de triunfo, un año de desafíos. El 9 que en la numerología profética representa embarazo, alumbramiento. Sé que el 2018 fue un año de dolores de parto, donde había que cerrar ciclos y comenzar nuevas temporadas. Muchas veces en el camino, en el desierto, se vive esperando el cumplimiento de la promesa. Pero este 2019, como dice acá atrás en este lema, año de victoria. De tener victoria en la familia, victoria en lo espiritual, victoria en el matrimonio, victoria en los hijos, victoria en la salud física, en la salud emocional, victoria sobre victoria. Este es el año de dar a luz lo que por mucho tiempo te costó y lo llevaste en una oración. Ahora llega el tiempo del cumplimiento. ¿Cómo? ¿De qué manera? Tomándonos de la mano de nuestro buen Dios. Veremos la gloria de Dios como nunca antes. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque en su palabra lo dice. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y verdadero. Y Él lo va a cumplir. Te bendigo. Te mando un abrazo.